¿Quién no me lo harás ahí tú? ¿Me está en el grote ahí? ¡Tú, Lord! ¡Hazme en un quitar a mí! ¡Tú, no me lo harás, me lo harás, me lo harás, que llorás, venga! ¡Tú, no me lo harás! 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 ¡Tú, no me lo harás, me lo harás, me lo harás, ¡Tú, no me lo harás. ¡Tú, no te llaman, toppen a nadie! ¡Vas a día a día sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.